Queridos amigos, queridos todos, la gran noticia de este día 15 de marzo es la que aparece en el boletín oficial de la Santa Sede. Anuncia que el viernes 25 de marzo, día en que la iglesia celebra la Anunciación a María, durante la celebración penitencial Francisco consagrará al corazón inmaculado Rusia y Ucrania y lo mismo ocurrirá al mismo día en Fátima. Esa consagración la llevará a cabo el cardenal Krayensky como enviado de Roma. Bueno, esto es una gran noticia y una gran noticia que nos auguramos y pedimos al mismo tiempo que a esta consagración se una el Papa Benedicto. Esta es la gran oportunidad. Quiera Dios que no sea esta la consagración que él había advertido en Fátima, mejor dicho no en Fátima, pero le había advertido sí a Sol Lucía allá por el año 31, 32, que sí iba a ser pero que iba a ser demasiado tarde. Esperemos que no sea demasiado tarde y que esta consagración tenga efecto para la paz del mundo. Bendito sea Dios, Ave María Purísima.